Misión Secreta Hoy a la hora que tú digas voy ¿Cuántas veces nos quitan la pena? Por lo tanto es amargo su sabor Hay amor de jardín y hierbabuena Como espina puede ser el desamor Cuando llamas estoy A la hora que tú digas voy Hay amor que despierta las piedras Hay amor que derriba fronteras Si fuera posible amarrar Tenerte siempre cerca, poderte controlar